...provincial de la juventud, pero ahora en el municipio de Altamira, Alexis Polanco lanza ya lo que es la candidatura a dirigir la JRM en el municipio de Altamira. Es bueno que jóvenes con capacidad sobrada, con seriedad y con un trabajo político dentro del partido, se le den la oportunidad, se le den la oportunidad porque este joven se la jugó, luchó mucho para que el presidente Abinadén estuviera hoy ahí los candidatos municipales y congresuales. Y de verdad que dentro del partido revolucionario moderno se nota un gran dinamismo a nivel de la provincia de Puerto Plata en todos los municipios, no en Altamira, en todos los municipios, pero Altamira no ha sido la excepción. Ahí vemos a Alexis Polanco, quien va rumbo en busca de la candidatura a la presidencia de la juventud JRM en el municipio de Altamira. Vamos a esperar qué va a pasar. Muchos jóvenes, vuelvo y repito, a nivel de la provincia de Puerto Plata, que están buscando sus candidaturas, lanzando sus aspiraciones a diferentes posiciones dentro de esa organización política. En el municipio de Inbel tenemos, todavía sin confirmar, en el municipio de Inbel, el municipio de Inbel... La juventud...